Hola, buenos días, amigo Raúl. Bueno, he escuchado ayer la vocalización que me enviaste, muy cortita y bueno, claro, es importante sobre todo una persona escucharla directamente para poder valorar mejor la voz. Pero en principio, por lo que oigo yo no sé con quién has estudiado pero digamos que no va en la dirección correcta esa educación vocal. Empiezas cantando sobre la A y la A la haces una vocal muy abierta cuando tiene que ser todo lo contrario, tiene que ser más cubierta Yo hago un poco, digamos, exagerando lo que tú haces pero para que tú me entiendas. Tú haces una especie de A y eso no es correcto La A tiene que estar situada hacia aquí hacia la máscara, encima de la nariz y cubierta A A O A A AA Observa la diferencia A 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 Y después pasas por el registro agudo y la zona aguda, las notas, las tragas, están engoladas, la gola, aquí abajo. Cuando tiene que ser todo lo contrario, tiene que estar también en el mismo sitio donde has puesto la A, pero... Tienes que buscar ese sitio, apoyando, lógicamente, con el aire. Como si fuese un estornudo. Eso no vale. Eso lo único que te producirá será cansancio vocal, afonía, problemas de tipo irritativo. Y entonces ese no es el camino. En principio te comento esto. Seguiremos hablando en otro momento. Un abrazo desde España.